¿Qué no entiende? ¿Y usted cómo sabe en qué equipo va a estar? Ya, por eso estoy diciendo. ¿Usted sabe la decisión del tribunal? Que descanse en su casa, no en Los Leones. ¿Usted va a decir lo que va a pasar con el señor Rafael Cardoso? Me está dando la camiseta en la mano, entonces... Señor Rafael Cardoso, tome la camiseta amarilla. Esta vez no va a tomar la camiseta que usted se... Diríjase al centro del pueblo. Porque así usted lo quiso, porque así lo pidió, porque lo gritaba en los pasillos, porque lo pedía incansablemente, porque quería volver y porque no soporta estar con el señor Porchela y su lesión. ¿Usted qué pasa? ¿Qué le habla al señor de la cadena, en la policía? ¿Qué le dice al señor Porchela, al señor Rafael Cardoso? No, no, no. ¿Qué? No está escuchando. Yo mandé a Rafael a su casa a descansar. Es la única persona que no ha perdido una final. Y Rafael, se necesiten las cobras. Eso no fue lo que dijo el señor Porchela. El señor Rafael dijo... No está mirando el programa, entonces. Si sigue así, yo quiero irme al equipo de Los Leones. Lo dijo. Eso no dijo nunca. Señor Rafael, usted le va a mentir al tribunal. Usted sabe que el tribunal estuvo presente en dicho confesionario. Usted le va a mentir al tribunal, a la cara, diciendo que no pidió estar en el equipo de Los Leones. Yo estoy a seis temporadas acá y por primera vez estoy pasando por una lesión fuerte. Y estoy molesto con eso, conmigo mismo. Yo estoy frustrado, estoy molesto y todo. Díganos que es mentira. Hace 15 días que mi equipo viene perdiendo, entonces... ¿Esto es mentira o no? Es mentira. Yo solo hablé que mi capitán no podía enviarme a la casa. No podía enviarme a la casa. Usted acaba de mentirle al tribunal. Quien estuvo con usted en este momento, escuchando su pedido. Usted pidió formar parte del equipo de Los Leones. Yo en el momento sí me molesté cuando Nicola me pidió para que me vaya a la casa. Pero... Señor Rafael Cardoso. Creo que habló por un bien mío, pero yo no quiero salir de acá, yo quiero estar acá, yo quiero competir. Nosotros teníamos una decisión. Pero por mentir, usted acaba de ganarse el cambio. Señor Rafael Cardoso, el tribunal lo escuchó. El tribunal estuvo a su lado cuando usted pidió ser del equipo de Los Leones. Así que le pedimos, estire la camiseta de Los Leones. Cuidado con qué va a hacer, por favor. Estire la camiseta de Los Leones. Y enséñenle al público. Y enséñenle al público. Y le pedimos, por favor, que se repite del podio. Porque a partir de este momento, usted forma parte... Mira, yo no te pedí nada. El equipo de Los Leones. ¿Qué? ¿Qué? ¿Rafael Cardoso? ¿Y ahora? Ay, qué bálsamo. ¿Y ahora? No entiendo. Rafael es figura de las cobras, señores del tribunal. Despídete de Rafael. Despídete de Rafael. Despídete de Rafael. Despídete de Rafael. Ahora entiendes. Señores conductores, les informo. Sí. Ellos no son figura de las cobras. Con la salida de Iquina creo que es un golpe fuerte para las cobras. No son figura de los leones. Sí. Ellos son figuras de esto es que... No, no. ¿No escuchó a Yasmin cuando dijo que esto es más que una camiseta, que un equipo, esto está acá? Iquina es figura de las cobras. Rafael es figura hincha de las cobras. Rafael ha dado todo por las cobras. Y si Rafael necesitaba descansar para llegar a esta final y volver a sacar su punto, no tenía nada que ver con que lo mande a descansar ahora los leones. Señor Nicola Porchina, usted le dijo al tribunal que su corazón es de esto es guerra. Mira. Póngase la camiseta antes de hablar con el tribunal. Yo creo que ustedes están haciendo eso. Póngase la camiseta. Antes de hablar con el tribunal. Yo creo que ustedes están haciendo eso para ir contra Nicola. Póngase la camiseta antes de hablar con el tribunal, por favor. No puedo ver a Rafael con la camiseta de los leones, de verdad. Lo hemos visto durante dos temporadas con la camiseta de los leones. Ustedes quieren atacar a Nicola. Yo ya me di cuenta. Ya me di cuenta de eso. ¿Qué? Ahora, Mati, entiendes lo que sentimos nosotros a ver a Melissa y a Guti en el equipo de las cobras. Igual, cuando se fue Kine y Callaza también. O sea, no creas que no nos duele. O sea, es una decisión que no entendemos y sinceramente... El tribunal tomó la decisión. Quiero que se ponga la camiseta de los leones en este momento. El tribunal, pero sus decisiones están al revés. ¿Eso es lo que usted cree? No, no. Es obvio. Nadie está contento. Las cobras no están contentas. Los leones no están contentos. La única persona contenta es usted. Es cierto. Es la risa que comprueba lo que acaba de decir Yaco. Qué maldad. Mira. No entiendo. Nicola, que es el capitán de las cobras, ya está molesto con todo lo que está pasando. Muy bien, señor Rafael. Nicola, que es el capitán de las cobras. No de su capitán. Así que, por favor, señor Rafael. Esto, es verdad, es algo personal, algo para mí. ¿Quieren hacer algo? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan que haga? Que me saque la camiseta, que deje la banda. ¿Quieren alguien más? Díganlo. Si van a hacer eso, eso con mi equipo. ¿Qué quieren? ¿Usted cree que el tribunal puede tener algo personal con usted, señor Coachella? Sí. A ver, cuéntenos. ¿Por qué? No, no sé. Mira todo lo que están haciendo. O sea, usted cree ser el único beneficiado o perjudiciado de este programa. El único perjudicado es usted. Yo creo que los más perjudicados... El único perjudicado es usted. O sea, usted no ve al señor Equinazzo. No, está perjudicando a la familia de Esto es Guerra. Está rompiendo los lazos que se han desarrollado durante seis temporadas. Durante... Seis temporadas. Esto es Guerra. Formamos una familia. La familia de Esto es Guerra. Sí, pero hay cobras y leones. Y hay gente que se identifica. Así como usted, empezando este cambalache que ha hecho, me dejó a mí en Los Leones y a Nicola Porchel en Las Cobras porque entiende perfectamente que nosotros tenemos en la piel. Esto es un clásico. La mitad del Perú está dividido entre cobras y leones. Hay hinchas. Yo soy hincha de Los Leones. Me voy a tatuar a un león en el brazo. ¿Qué haría yo con una camiseta de Las Cobras? Señores que nacen. Mira, mira. Yo, aparte de guerreros, soy el brazo derecho del capitán acá. Ustedes están malogrando todo. Ustedes en vez de estar apoyando... Las Cobras ya están con problemas. Ustedes siguen haciendo eso. Ustedes van a lograr más aún la cosa. No es así el camino. Señor Rafael Cardoso. Siempre sacan a la gente que está a mi lado y que me apoya. Por eso digo que están en contra. Tienen algo contra mí. Yasmín se ha quedado en tu equipo. Desde la última elección hicieron lo mismo. Y ahora es igual. Yasmín se ha quedado en tu equipo. Y el brazo derecho de Jacob Kenazi era Melisa Loza. Hagamos algo. Sí, hagan algo. Hagan algo. Pongamos a alguien que apoya al señor Porchela. Llamemos adelante a la señorita Angie Arizala. ¿A quién, perdón? Angie Arizala. ¿Quiere gente que la apoye? Pongamos adelante. Por favor. Claro. Señor Diego Kenazi, señor Porchela, tome posiciones. Señores del tribunal, ya está aquí Angie Arizala. Pero antes de que nos dé su decisión, por favor, es un día complicadísimo. Para esto es guerra. Las cobras hemos perdido pilares del equipo. Y también ha pasado lo mismo con los leones. Y ahora Angie Arizala, actualmente identificadísima con los leones, está a punto de escuchar en qué equipo va a estar. Muy bien. ¿Qué le dice el señor Nicola Porchela, la secretarizada? ¿Qué le dice? A ver, siempre ustedes me separan de todo el mundo. Acá podemos ver a Jaco con Nathalie, a Guti con Melisa, a Cereto con Yasmín. Y a mí sí me separan todos. Yo sí tengo que estar lejos. Se llevan a todas las personas que yo quiero que estén a mi costado. A ver, usted ha hablado de Jaco con Nathalie, Gino a Cereto con Yasmín, Guti con Melisa. Tres parejas de esto es tierra. ¿A quién se refiere usted? ¿A quién más? A Rafael. No, pues a Angie. ¿A su pareja? ¿A quién más va a hablar? ¿A su pareja? ¿A su pareja? Para que vean que el tribunal no le tiene nada en contra. El tribunal no tiene nada personal con usted. Parece que sí. Vamos a seguir de repente dándole lo que usted tanto cree. ¿Usted quiere o usted cree que el tribunal quiere separarlo de las personas que lo quieren? Las personas que me quieren y que me apoyen. Señorita Angelizada, ¿usted apoya al señor Borchella? Siempre lo he apoyado y siempre lo voy a hacer, por más que esté en otro equipo. Perfecto. ¿Usted? Con su piel canela luce muy bien el color amarillo. ¿Usted? Ya que dice que lo sigue apoyando así es que él tiene otro equipo. Pues... Así será. Señor Borchella, cuéntenos. ¿Qué pasa? ¿Quiere a la señorita Angie en las cobras? ¿La quiere en las cobras? La quiero en las cobras. ¿Usted está seguro de su pedido? Sí, estoy seguro. Señor Borchella, el tribunal lo aprecia. No, no parece. El tribunal lo considera. Así que en este momento, porque usted lo pide y porque el público así lo quiere ¿O me equivoco? Porque el público lo pide, lo reclama. Usted, señorita Angelizada, seguirá siendo una guerrera luchadora. Usted, señor Borchella, tendrá que llevar su equipo adelante. y para eso necesito un apoyo. Y porque el público así lo quiere. Y porque va más allá de una decisión del tribunal. Señor Borchella, sus deseos han sido cumplidos. Señor Angelizada, usted, a partir de ahora, es el equipo de las cobras. Angie Arizada. ¿Qué tengo que hacer yo para que me cumplan los deseos, señores del tribunal? Sí, ¿qué tenemos que hacer, señor del tribunal? Señorita Nathalie, quédese en el equipo de los leones. Ahí está. Muchas gracias, señores, que nace y sus deseos han sido cumplidos. Ha venido usted muy cómica hoy, señora del tribunal. Señorita Nathalie, quédese en el equipo de los leones. De nada, de nada. Milet Figueroa. Uy, uy. Polémica Milet Figueroa. De nuevo sí. De nuevo sí. Hay cosas, bueno, hagan lo que quieran. ¿Qué, señorita Joana, tampoco la quieren, señorita Milet? Hagan lo que quieran. Por favor, Milet, aquí al centro, Milet, por favor. Vamos, Milet, por favor. ¿Va a acatar las órdenes? Porque podemos cambiar nuestra decisión y de repente no le conviene. Milet, por favor, tienes que poner de aquí para escuchar al tribunal. Estamos uniendo a la pareja, ¿se han dado cuenta? Señorita, señores conductores. Sí. Así que, señor Patricio, voy a ir sonriendo. Gracias, señorita conductora. Las que le adoran. Señorita Sanmiguel, la verdad, estamos sorprendidos por la forma en que usted ha recibido las noticias. Sí. Ay, señorita Sanmiguel. Dígame. Gracias. Gracias. No, lo único que nos falta... Gracias, Perú, como dice usted. No, lo único que falta es que Matías pase a los leones y que yo pase a las cosas. Muy buena idea. Ajá. Muy buena idea. Eso no puede pasar nunca. No, jamás. Eso no va a pasar. No digas que pueda pasar porque puede más que le alaban. Así es. Empezamos esto es guerra. Es cero. Porque el público quiere ver competencia. Señorita Figueroa, hemos visto que su desempeño en las cobras ha sido lento. Poco a poco ha ido sacando a la guerrera que tiene dentro. Pero sabemos que en el equipo de los leones usted ha dado un mil por ciento. y queremos seguir viéndola así. Señorita Figueroa,